esperamos más de un año para regresar y tú también este sábado 8 de la noche vive junto al doctor antony choi la experiencia del contacto extraterrestre vigilia ovni en chica a morillas de la playa las salinas tres horas en vivo y en directo y toda una noche de campamento ven y acompáñanos en viaje a otra dimensión radio capital 96.7 tu opinión importa nuestra capital guarda muchos misterios y en ellas se encuentran historias extremas y fenómenos paranormales soy el doctor antony choi acompáñame a revelar los misterios que oculta nuestra ciudad en viaje a otra dimensión los sábados y domingos a las 8 de la noche por noventa y seis punto siete tu opinión importa